Mami, you know I don't dance on the dance floor, right? Steady point, pop and pull, side yeah No te quiero prometer nada hoy Con mi letra te diré a dónde voy Ven y entregas a mí Tócame ahí, te damos el control But baby, quiero tocar, quiero Puro movimiento date Quiero tocar, quiero De ti no quiero enamorarme Quiero tocar, quiero Puro movimiento date Quiero tocar, quiero De ti no puedo enamorarme Eso que ya te ves Soy demasiado para ti Y es así Ya no resistes, no me puedes mentir Tu boca no habla, pero tu cuerpo sí Ven y entregas a mí Tócame ahí, te damos el control My baby Quiero tocar, quiero Puro movimiento date Quiero tocar, quiero De ti no quiero enamorarme Quiero tocar, quiero Puro movimiento date Quiero tocar, quiero De ti no puedo enamorarme Eso que ya te ves Soy demasiado para ti Y es así Y es así Shorty got me hard like a cone And I got it wet like Brooke in the Lagoon She telling me to touch up, ride her to my dunes Like Papi set the mood off, right? Do what you do So I did That's another good girl gone bad Gone for good But when a good girl give it up It's twice the wood and I will tap it Make mommy a natter Smack her let her have Turn it into a habit Cause she knows that I tear it up Treat every city like a bus stop Get all these weeping feet and put it on my poster Call it on my celly Say they see me on the telly And they really ready and willing to give up the choke It's the life that we live in The tours and the shows The flow gather holes like blow to a nose Coast to coast Creep, crush, then go Tip, tip, the touch Sleep tight, adiós Quiero tocar, quiero Movimiento, yo quiero And hasta ahora Quiero tocar, quiero Una noche Quiero tocar, quiero De ti no quiero enamorarme Quiero tocar, quiero Escucha, baby Quiero tocar, quiero Un puro movimiento darte Quiero tocar, quiero De ti no quiero enamorarme Quiero tocar, quiero Un puro movimiento darte Quiero tocar, quiero De ti no quiero enamorarme Quiero tocar, quiero Quiero tocar Dile, dile, dile Quiero tocar, quiero Toc, tó, 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 tó Quiero tocar, quiero ¡Gracias por ver el video!